Benedicto XVI se reunió con el director general de la FAO, José Graciano da Silva, que le pidió estrechar lazos para luchar juntos contra el hambre en el mundo. Da Silva destacó el compromiso de la Iglesia en la lucha contra el hambre y la pobreza a nivel mundial, especialmente en África, y le pidió que no se rinda. Hablaron también sobre la próxima conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible, que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil. En su comunicado piden que las comunidades rurales recuperen un papel importante en la producción y distribución de bienes. José Graciano da Silva estuvo acompañado por dos colaboradores. Dirige la FAO desde el 1 de enero de 2012 y su mandato termina en julio de 2015.